Si bien es cierto amigos, muchas de las cosas que ocurren cuando hay desastres naturales o lluvia en este caso, muchas de las tragedias que ocurren son por falta de acción del gobierno de turno. Eso es innegable y yo ahora no me voy a decir de todo lo que he dicho anteriormente, para bien o para mal, con aciertos o errores lo mantengo. Muchas de las cosas que hace el gobierno de turno, este o la anterior, cuando ocurren estas cosas es por poca acción, por poca preparación y suceden las tragedias que lamentablemente ocurren. Pero no siempre es así, no siempre es así. Y me refiero al canal Santa Marta principalmente, en Maipú, que ustedes saben que históricamente ese canal tiende a desbordarse cuando hay lluvias muy complicadas como las que estamos viendo el día de hoy, sábado 19 de agosto. Pero en este caso particular, la culpa es de las personas. Y es de las personas porque insisten en botar basura. Basura, y no estamos hablando de un envoltorio de Super 8, que ya es malo, porque botar basura es malo. Pero escombros, restos de electrodomésticos, colchones, pañales cagados, otras cosas peores. Y hoy día hablaba, muy temprano, en el noticiario hablaba, en el MEGA creo, personal que estaba haciendo aseo, o limpieza, no aseo, perdón, personal que estaba haciendo limpieza en ese canal para evitar que se desbordara. Y estas personas decían que llevaban 24 horas limpiando porque sabían que se venía esta lluvia intensa, pero que ellos limpiaban y a la hora estaba otra vez lleno de basura. Y volvían a limpiar y otra vez. Y no era basura que venía de otro lado, mojada, no, era en escombros secos. Botella. Entonces, claro, efectivamente el alcalde de Maipú dijo que es muy probable que se desborde el canal el día de hoy. Ojalá que no, porque... Debe ser una trajera muy grande que se le inunde la casa a alguien, amigo mío, si no, no es broma. Pero, como he culpado a este gobierno, muchas veces antes por su falta de acción, o para andar en la Antártica, o porque has atrapado en un tobogán, o decir estupideces, hay casos donde la culpa es sí o sí de las personas. No sean cochinos, no sean cochinos. Y lo peor de todo es que la gente que va a botar basura ahí no vive necesariamente ahí. Y quizá hay algún vecino estúpido, imbécil, que va a botar basura, pero muchos van de otro lado. Y se joden a la gente que después tiene que estar poniendo sacos para que no le entre agua a sus casas. Así que no. Al menos en la lluvia de hoy, al menos en el canal Santa Marta, la culpa esta vez no ha sido del gobierno de turno, ha sido de la gente cochina y chancha. Porque ya cochino es la palabra, chancha. Chancha, porque creen que se agustieron un vertedero. Díganme en los comentarios qué opinan. Cuídense y la lluvia se viene complicada. Ya es complicada la lluvia, ya está la escoba. Y dicen que va a durar hasta el miércoles. Así que cuídense mucho, amigos míos.